Ahí está, ahí está todo de arriba Ahí está el espalme Aquí está el vellidor, lo limpiamos El automático y ahí abajo está la toma de tierra Abajo ahí está toda la huella Y eso, y eso Le ponemos un poquito aquí, ahí está arriba Ese cablecito que era el poste cuando venga frontal Ahí está todo Está todo en regla